¿Qué haré? No lo sé, viviré sin tu amor Tú te vas y tu adiós es el fin de los dos Porque a cada ratito solo pienso en ti Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor Que no ves mi dolor, si te vas no hay calor Mira bien como estoy, moriré sin tu amor Porque a cada ratito solo pienso en ti Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor Sabes bien que al partir no podré ya vivir Tú te vas y tu adiós es el fin de los dos Porque a cada ratito solo pienso en ti Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor Y te lloro un poquito si no estás aquí, amor